Vamos ya con nuestra charla de las 5 y 10, que vamos con dos minutitos de retraso. Vamos a la charla que tenemos a continuación, es la de Yannick García, que se titula ¿Cómo hacer desarrollos más rentables y todoterreno? Aunque la pasión de Yannick ha sido desde siempre el diseño gráfico, se adentró en el mundo de WordPress hace más de 10 años y actualmente es formador online en su proyecto personal La Máquina del Branding. En su web podéis encontrar cursos tanto de diseño de páginas web como de diseño gráfico, de edición de vídeo y hasta de cursos de 3D. Y no olvidéis de visitar su canal de YouTube donde podéis encontrar curiosidades como por ejemplo canciones dedicadas a WordPress o WooCommerce. Es probable que incluso alguna de ellas os suene. Os pongo un momento. Bueno, no le quiero agobiar más porque seguro que esto no lo tenía previsto él, pero quiero dar la bienvenida. Hola Yannick, bienvenido a la España. ¿Qué pasa Pablo? ¿Qué tal? Te he pillado la bienvenida con el vídeo, eh. Sí, 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 sí. La verdad que tiene tipecillo ya, pero oye, habrá que actualizarlo un día, eh. Que ahora está ya Gutenberg pegando muy fuerte. Ya tiene unas cuantas cosas que decirle a Elementor, eh. Así que dentro de poco igual hay que actualizar. Pero bueno, como el estribillo sigue pegando fuerte y sigue siendo igual de pegadizo que no es un momento. Bueno, pues os voy a dejar con Yannick, que tiene una charla en la que vamos a tener unos cuantos minutos, tenemos una charlita de una hora con él, sobre cómo hacer desarrollos más rentables y todo terreno. Yo me voy ahora, te dejo a ti Yannick con la presentación, ahora te la pincho. Y a la vuelta, dedicaremos un ratito, unos diez minutitos, a responder a preguntas. Entonces, si queréis hacerle alguna pregunta a Yannick, os recomiendo que se la hagáis hacia el final de la charla. Pues hacia, no sé, por ejemplo, hacia las seis menos cuarto o algo así, empecéis ya a poner las preguntitas. Y así las tenemos todas juntitas para el final de la misma. ¿De acuerdo? Mucha suerte, Yannick. Vale, gracias. Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a esta charla de desarrollo. Desarrollos más rentables y todo terreno. Bueno, es una charla en la que voy a hablar de desarrollo, sobre todo, y de cómo hacer las cosas un poquito más, bueno, un poquito mejor, un poco más rentables, optimizar un poquito procesos. Y voy a enfocarme, sobre todo, en la parte de desarrollo. Pero quiero hacer aquí un pequeño, bueno, un pequeño aviso, porque aunque sea de desarrollo y quizás tratemos algún concepto, pues es que tampoco es muy técnico, pero bueno, igual un poco técnico, depende de quién lo vea. Es una charla que he preparado para todo el mundo, ¿vale? Así que para mí son conceptos no básicos, pero sí fundamentales a la hora de trabajar con WordPress. Y es que para mí una de las cosas más importantes es conocer bien WordPress. De hecho, esta charla, el título es un poco así clickbait, porque realmente podría haberla llamado perfectamente cómo funciona WordPress, porque realmente ahí está la clave, ¿vale? Para poder hacer las cosas bien, ¿no? Esto es como si pides una tarta o una fábrica de tornillos, pues al final no conocen el proceso, no conocen cómo va la cosa y al final, pues esa única tarta, por mucho que haya gente ahí que sepa hacer tartas, pues te va a salir más cara que si lo pides en un sitio donde esté mal. Va a salir una tarta menos optimizada, ¿no? Así que bueno, un poquito el aviso de, un poquito aquí en variante esto, ¿vale? A todo tipo de público. Me presento rápidamente, para el que no me conozca, bueno, mi nombre es Yanni García, soy de Bilbao, tengo un nombre así un poco especial, esto de Yanni, que es porque mi madre es francesa, y tengo este nombre, Yanni, y como os digo, pues bueno, resido en Bilbao, y vengo de un mundo, pues más, como ha dicho Pablo, pues del tema del diseño. A mí es lo que siempre me ha motivado, el diseño, la animación, bueno, ese tipo de cosas un poquito más visuales. Pero bueno, pues ya sabéis cómo son las cosas, al final tenemos que sacar el trabajo adelante. Además, yo me junté con un gran compañero, un gran profesional, que es Elías Gómez, y tuvimos un estudio donde aprendimos, pues yo aprendí de WordPress, que él conocía más que yo, él también aprendió de diseño, y bueno, fuimos evolucionando, luego estuve de profesor, luego estuve en un pequeño departamento de una empresa de informática aquí en Bilbao, donde trabajo también actualmente. Y al final, bueno, pues he ido utilizando WordPress en todos mis en todos mis trabajos. Y vaya hombre, esto no estaba previsto. Es porque no es mi teléfono. Es porque no es mi teléfono. Y no lo tenía apagado. En cualquier caso, a lo que os vengo a contar es que yo partí, como os digo, de una parte un poquito más del tema del diseño. Sin embargo, a la hora de abordar los proyectos, pues aprendí mucho también de los clientes, de cómo tratar las páginas web y todo esto. Y lo quise volcar en un canal de YouTube, en un canal de YouTube que yo llamé la máquina de branding, porque mi intención original era básicamente esa, hablar un poquito de las cuestiones en general, de cómo abordar un proyecto de un negocio, desde la creación de su marca, cómo diferenciarte. Por supuesto, también algunas cosas técnicas que tengan que ver con el desarrollo web, incluso con el diseño. Pero lo que pasó es que, bueno, pues poco a poco, pues a la gente le empezó a gustar mucho el contenido de WordPress, incluso de Elementor, concretamente también. Así que eso se hizo un poquito una bola. Y lo que hice fue crear una marca personal, bueno, una página web, que es la máquina de branding.com, donde ahí ya sí tenéis cursos de todo tipo de cosas, ¿vale? Bueno, esa es un poquito la situación principal, un poquito la presentación, ¿vale? Así que nada más, venga, no me enrollo y vamos a enfrentarnos a diferentes tipos de problemas. Lo he puesto en formato de, bueno, en formato de frases, ¿no? Que muchas veces podemos escuchar de nuestros clientes o incluso de nosotros mismos, si realmente fuéramos nosotros el propio cliente, o sea, si es para nosotros el proyecto de la página web, ¿no? Y este tipo de frases son cosas como, por ejemplo, no me gusta, ¿vale? No me gusta, sobre todo me refiero al diseño, ¿no? Pues si de repente tienes este problema de que de repente a mitad del proyecto o al final del proyecto no te gusta el diseño, tenemos un problema y lo que tenemos que intentar evitar es, bueno, pues hacer los cambios de la manera, pues, más, bueno, mejor posible, más optimizada, más rápida, ¿vale? Tener todo bien preparado para incluso que nuestra web soporte cambios de diseño, ¿no? Por eso hablo también de lo de todo terreno. Todo terreno no significa que vayas a hacer una web perfecta y que nunca vaya a cambiar porque eso no existe. Al final, si tienes un negocio, lo normal es que la web vaya cambiando. Eso es así. Entonces te vas a enfrentar a cambios. Lo que hay que hacer es que esos cambios no impacten demasiado, ¿no? En tu forma de trabajo. Y, bueno, otras cosas como no funciona como necesito, sería un poquito la variante del no me gusta, pero en cuanto a la funcionalidad, cambiamos el modelo de negocio, ¿no? Tú imagínate, pues, tienes una, yo qué sé, una página web que vendes, yo qué sé, pues, cursos online sueltos, así, con un precio y de repente no quieres cambiar el módulo de negocio a membresía o al revés, ¿vale? Te pueden ocurrir problemas de este tipo y tienes que tener una página web preparada para que pueda pivotar, ¿no? Ese negocio. Así que ese tipo de cosas también es importante saber cómo afrontarlas, ¿no? No sé utilizarlo, por supuesto, otro tipo de frase que también tenemos que pensar en la parte del cliente, ¿no? En cómo tiene el panel de control adecuado para que él haga las cosas, etcétera. Hacer esas cosas nos va a permitir también luego, pues, que cualquier cambio, etcétera, pues, no nos haga perder tiempo o dinero, ¿no? Como casi todas estas cosas de aquí. No puedo cambiar el diseño. Una cosa que haré mucho hincapié hoy es a aprender a separar el diseño de la funcionalidad, ¿vale? Haré un mogollón hincapié en esta parte porque es súper importante y puede ser, depende de cómo esté construida la página web, que no puedas permitirte un cambio de diseño o un cambio de tema por cómo esté construido. Porque tenga, por ejemplo, funciones ligadas a él, ¿vale? Eso es muy importante. Luego lo comentamos mejor, claro. Y, por último, pues, no puedo pagar más. Algo que puede ocurrir, pues, si no has planteado bien el proyecto de inicio, pues, si luego tienes que hacer cambios, pues, igual el cliente no está dispuesto a desembolsar más presupuesto o no está preparado para ello. Con lo cual, pues, hay que prevenir este tipo de situaciones, ¿vale? Pero, bueno, estas y otras muchas serán las cosas a las que nos podamos enfrentar. Como os digo, si hacemos las cosas que os voy a intentar enseñar hoy, que, como os digo, se resumen sobre todo en saber cómo funciona WordPress y saber utilizarlo bien. Vamos a comenzar haciendo un resumen de los cinco conceptos que yo os voy a explicar hoy, ¿vale? En donde vamos a ahondar y a profundizar un poquito en ellos. El primero es realizar una buena planificación del proyecto, ¿de acuerdo? Evidentemente, todo lo... Este sería el único punto, digamos, que está fuera de la fase del desarrollo como tal, ¿vale? Esa sería la parte inicial, en esa parte de planificación. Pero, por supuesto, todas las cosas que puedas prever antes de que estés en pleno desarrollo, pues, mejor, ¿vale? Ahora andamos en ese tema. El segundo de los consejos de las soluciones es, como os he dicho, separar diseño de contenido y de funciones, ¿vale? Aquí vamos a... Os voy a enseñar... Os voy a enseñar cómo funciona WordPress, básicamente. El resumen es que os voy a enseñar cómo funciona internamente WordPress para que luego entendáis este concepto. Porque si no, si os digo simplemente esto, vais a decir, ¿qué dice este tío? Pero con lo que os voy a enseñar después de cómo funciona, lo vais a entender mejor. Luego tenemos la creación de estructuras dinámicas. Es decir, por ejemplo, esto se ve muy bien en las tiendas online, ¿no? En una tienda online, tú no coges... Vamos a diseñar un producto. Venga, pues, aquí. El precio va aquí a la derecha. Venga, otro producto. Ahora otra vez a maquetar y el precio aquí a la derecha. No. Creas una estructura dinámica, repetible, ¿no? Diseñas cómo se ve un producto y luego se aplica el resto de productos, ¿no? Pues, hay que intentar llevar esto casi, casi al extremo, os diría, para, por supuesto, que luego no sea más fácil hacer cualquier tipo de cambio en el proyecto, etcétera, etcétera. Y, como siempre, pues, eso, más rentable y más todoterreno, ¿no? Luego hablaremos un poquito del efecto locking, ¿vale? Que, básicamente, es cuando estás atado a algún tipo de tecnología que, bueno, que te permite... O sea, que no te permite moverte de ahí porque, si no, se derrumba todo, ¿no? Por así decirlo. Es muy difícil evitar completamente, ¿no? Esto es, al final, yo qué sé, pues, el mismo hecho de que uses WooCommerce ya tiene efecto locking, por así decirlo. Pero, bueno, vamos a hablar de cómo minimizar este tipo de situaciones, ¿vale? Para que tu web sea, pues, bueno, más versátil, que pueda cambiar, pivotar y ser un poquito más versátil que si estás atado a ciertas formas de trabajo, ¿no? A ciertos plugins. Y, por último, pues, hablaremos un poquito de crear soluciones reutilizables. Una cosa que muchas veces se nos olvida, sobre todo cuando empezamos a hacer nuestros primeros proyectos y tal, pues, parece como que, bueno, hemos hecho una cosa así y tal, muy interesante. La siguiente vez empezamos a hacer lo mismo otra vez y hay ciertas partes que repetimos y hacemos una y otra vez y una y otra vez y, cabrón, la leche. Hay que reutilizar las cosas, tanto el código como, bueno, un montón de cosas. De hecho, hay una charla por ahí, ¿no? Ahora mismo me parece que no es malo no reutilizar el código. Así que esa es una de las cosas. Así que, bueno, este es el resumen de todas las cosas que vamos a ver y vamos a empezar a profundizar en ellas, hablando de la más light de todas, que es realizar una buena planificación. Y yo aquí suelo dar un consejo cuando hablamos con, a ver, normalmente voy a deciros que estamos hablando con el cliente, pero podéis ser vosotros mismos si es vuestro propio negocio realmente, ¿vale? Pero, bueno, para mí lo muy importante es poner el foco en el negocio y no tanto en la página web, ¿vale? Por varios motivos. El primero es que si no sabemos de qué va el negocio y si no sabemos lo que queremos conseguir, es que esto va muy unido a la siguiente, que es la definición de objetivos, pero si no sabemos qué queremos conseguir o de qué va el negocio, difícilmente podemos crear una propuesta para una página web que funcione, ¿vale? Y además de todo esto está el tema de que normalmente el cliente pues no es el que sabe de páginas web. O sea, el cliente sabe de su negocio y tú eres el que sabe de páginas web. Entonces, la información va en esa dirección, no al revés, ¿vale? O sea, el cliente te va a hablar de su negocio, mira, pues yo lo que quiero vender es esto, esto me importa más, esto me importa menos, ta, 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 ta. Tú defines una serie de objetivos, pues mira, cuando estemos incluso por URL, ¿eh? Y por secciones, oye, mira, cuando estamos en la portada nos interesa vender esto. Cuando esté alguien en el blog nos interesa que lean estos artículos de ayuda que los se buscan mucho para luego llevarles a esta otra página y después llevarles al producto, etcétera. Y una vez que tú tienes definidos los objetivos del negocio y te has enfocado más en plantear así el proyecto y no tanto en un preguntar al cliente, ¿y cómo? ¿Dónde ponemos el menú? ¿Y dónde? No, no. Esas respuestas, esas decisiones, esa toma de decisión se hacen base a esos objetivos. ¿Por qué digo que es importante eso para rentabilizar el proyecto? Pues porque cuando estés desarrollando vas a tener dudas de si hacer algo o si no hacer algo o incluso el cliente puede pedirte hacer algo que tú no tenías previsto. Y esa toma de decisiones solo tiene que responder a una cosa realmente y es a los objetivos que tú te hayas propuesto. Si tú, por ejemplo, estás diseñando una tienda que tiene tres tipos de productos, ¿no? Una empresa tiene tres productos principales y de esos tres, por ejemplo, pues hay un producto que es el que más destaca. Bueno, pues en la home tú puedes estructurarla de tal manera que esté ese producto, después otros más destacados. Si de repente el cliente te dice oye, ¿me puedes poner un slider arriba con las noticias de la semana? Pues tú no le vas a decir no porque no me apetece. Tú le vas a decir no porque no es algo que cumpla el objetivo que hemos definido, ¿no? Básicamente porque el objetivo de esta sección es vender este producto. No me pongas ahí unas noticias destacadas. Entonces, con esto lo que hacemos es quitarnos de nuestra cabeza mientras desarrollamos muchísimas tomas de decisiones arbitrarias y basarnos realmente en un pacto que tenemos con el cliente que ayuda al objetivo que normalmente puede ser vender o puede ser otras cosas, ¿vale? Así que en las reuniones con vuestro cliente dejad de preguntar tantas cosas acerca de cómo quiere ir a la web y preguntarle más acerca del negocio, ¿vale? Y luego ya decidiremos cómo tiene que ser la web para que cumpla esos objetivos, ¿vale? Y bueno, el tercer punto pero los dos primeros se fusionaba así un poco. El tercer punto es un poquito plantear el presente y el futuro. Esto es importante porque muchas veces estamos hablando con el cliente o nosotros mismos vemos cómo queremos sacar la página web. Pero como os digo, os he dicho también antes los proyectos web son algo en constante evolución. Vamos, como cualquier negocio. Como cualquier negocio. Entonces, no es solo importante saber cómo va a salir ese negocio ahora en el presente sino también pensar en el futuro y qué opciones habría de un cambio, por ejemplo, de modelo de negocio. Yo muchas veces pregunto, ¿no? ¿Qué pasa? Las dos cosas, ¿eh? Por un lado, ¿qué pasa si esto funciona muy bien, no? ¿Qué otro tipo de mejoras de cambios vamos a poder tener a futuro? Y segundo, ¿qué pasa si no funciona bien? ¿Hay un plan B? Si no te funciona bien el tema de esto de vender los cursos sueltos hay un plan B de hacer un membership site. ¿Me entendéis? ¿Para qué digo esto? Pues porque no es lo mismo. Por ejemplo, imagínate que tú plantees todo esto como quiero hacer un membership site. Venga, me pongo Restrict Content Pro o utilizo estos plugins, este sistema. Y de repente, al de un tiempo, el cliente dice que quiere vender productos sueltos, productos digitales, y de repente tienes que cambiar de plugin porque no te vale con eso que tenías, ¿vale? Y tienes que montar una tienda y muchas cosas y ahora, ¿qué haces con todos esos usuarios? ¿Cómo los tienes que portarlos, transportarlos a otro sistema? Un lío. Entonces, pensad también en los diferentes ramificaciones que puede haber del negocio de cara a futuro, ¿vale? Así que, bueno, este es el primero de los puntos. Quizás, como os digo, es el más light, pero, bueno, no deja de tener cierta importancia, ¿vale? Esta parte de la planificación. Bueno, pues nos vamos con el segundo de los consejos para poder hacer mejor las cosas. Y viene, aquí viene el punto fuerte, yo creo, porque esto requiere de una buena explicación que os voy a hacer, pero no os preocupéis, yo creo que va a ser muy interesante. Se llama así, ¿no? Se llama separar el contenido de diseño y de funciones. Y es que en WordPress tenemos estos tres tipos de, bueno, de áreas, ¿no? Por así decirlo, donde trabajamos. Tenemos los contenidos por un lado, tenemos el diseño por otro, normalmente ya sabéis que esto va con los temas, así debería ser. Y por otro lado, tenemos las funciones y WordPress lo que ha hecho es crear ese concepto llamado plugin, ¿vale? Que controla las funciones del sistema. Pero no siempre es así. Y a veces mezclamos las cosas, ahora os voy a contar ejemplos, bueno, primero voy a hacer una explicación y luego os cuento ejemplos de cuándo ocurre esto, pero a veces se mezclan las cosas y eso hace que estés atado a algo. Si tú de repente tienes un tema, por ejemplo, que tiene funciones metidas dentro del tema, ya la has cagado. ¿Por qué estás atado a ese tema? Porque imagínate, hay temas de estos que descargáis de Zinfores, no sé qué, del otro, del otro, me da igual, o incluso he visto temas desarrollados a medida, pero que con todas las funciones dentro, por ejemplo, un restaurante y la función que crea el custom post type de los platos, es decir, que la página web tenga un panel de control para que haya platos o menús o lo que sea, está metido dentro del tema. Eso es un problema porque luego tú quieres cambiar de tema o hacer cualquier cosa al diseño y como cambies ese tema desaparecen los platos. No tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Y para poder realmente entender esto y poder hacer desarrollos más optimizados y en cuanto a que, bueno, ya no se ha optimizado el código optimizado, si me refiero a optimizados, a que vuestro flujo de trabajo esté optimizado y entendáis bien las cosas, es importante conocer WordPress, ¿vale? Conocer WordPress. Yo os voy a dar una serie de pinceladas de cómo funciona WordPress ahora mismo, ¿vale? Y vamos a empezar por los protagonistas que tiene WordPress. ¿Qué tipo de información maneja WordPress? Es que no hay más, es que solo son estas cinco cosas, nada más. Y luego, es muy importante tener estos conceptos claros porque cualquier cosa de WordPress, un plugin de WordPress, maneja estas cinco cosas. WooCommerce toca estas cinco cosas, cualquier plugin toca estas cinco cosas o alguna de ellas. Así que es importante saber los protagonistas que tenemos, tanto si vamos a utilizar plugins o funciones de terceros como si vamos a hacer las nuestras propias, ¿vale? ¿Y qué tipo de información es esta? Bueno, pues cinco protagonistas tenemos los posts, ¿vale? Ya sabéis, lo que normalmente usamos pues como para, digamos, para tener individualmente cada contenido, ¿no? Por ejemplo, las entradas de WordPress, ¿vale? Las entradas del blog. Los productos de WooCommerce también son un tipo de post. Las páginas de WordPress son un tipo de post. Los medios de WordPress, Attachment, es otro tipo de post. Todo, todo eso normalmente se gestiona de esta manera, ¿no? Con los tipos de post. Incluso WooCommerce, por ejemplo, tú lo instalas y tienes muchos tipos de post. Aparte de los productos en sí, que obviamente es un tipo de post, los pedidos también son un tipo de post, ¿vale? Así que este es uno de los protagonistas que tienes que tener en mente que existe dentro del concepto de WordPress, ¿vale? Por cierto, esto luego va reflejado a la base de datos. Por eso lo he separado, o sea, no lo he separado así porque me da la gana, lo he separado porque realmente en la base de datos así está estructurado, ¿vale? Con estos cinco elementos. Bueno, pues ya tenemos por ahí los posts, los coches, esos posts, ¿vale? Por ejemplo, una taxonomía podría ser marca. Tú puedes tener tu tipo de post coche y tienes la taxonomía marca y dentro de esa taxonomía marca tenemos diferentes términos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, Ferrari, Peugeot, Lamborghini o lo que sea y entonces podemos agrupar pues esos posts, pues eso, lo que normalmente llamamos categorías. WordPress de hecho ya viene con algunas taxonomías instaladas, ¿no? O sea, las categorías y las etiquetas, ¿no? Así que taxonomía es otro concepto importante. Luego tenemos los usuarios. Los usuarios de WordPress están, por supuesto, en otro sitio aparte, no hace datos y hay que saber que WordPress funciona con usuarios y estos usuarios pues pueden tener, aparte de tener una serie de datos principales que si el nombre, una contraseña, lo que sea, para iniciar sesión, evidentemente, tienen también la posibilidad de tener, por ejemplo, perfiles, ¿no? O roles, normalmente se llaman, ¿no? Los perfiles no son más que, bueno, pues una serie de, el nombre que se le da a una serie de características o permisos que tienen diferentes tipos de usuarios. Por ejemplo, podemos tener un administrador. ¿El administrador qué hace? Pues todo, cualquier cosa. Toca la web, la rompe, hace lo que quiera. Pero, por ejemplo, si un usuario tiene el rol o el perfil de editor, pues no podrá hacer eso. Simplemente igual podrá editar cosas o editar contenidos, pero igual no puede tocar los plugins, por ejemplo. Entonces, hay diferentes tipos de roles e incluso podemos crearlos nuestros propios, ¿vale? Con plugins como Publish Express Capabilities, etcétera. Podríamos crear, por ejemplo, algo muy común es tú desarrollas una web para un cliente y tú al cliente le creas un rol específico para él, pues yo que sé, pues para que toque todas las cosas que va a tocar y que no se vuelva loco igual con cosas que no quieres que toque. Por ejemplo, podríamos hacerlo con usuarios y con roles. Esos tres protagonistas son los principales. Luego tenemos otros dos más que son las opciones, las opciones de WordPress. O sea, tú cuando vas a ajustes de WordPress, todo eso se guarda también en algún lado, ¿vale? En este tipo de elemento que se llaman opciones. Incluso puedes acceder a ellas desde tu página web barra web admin barra options.php. Podéis ver ahí un listado de todas las opciones que se van guardando, ¿no? También en la base de datos. Pero bueno, es otro tipo de conceptos. No son posts, no son usuarios, son opciones, ¿vale? Los plugins también las podemos utilizar. Y luego tenemos los comentarios, ¿vale? Los comentarios son parecidos, como si fueran los posts, pero bueno, están en un sitio diferente en la base de datos, por eso los separo. Los comentarios son otra cosa. Hay otras cosas que tenemos ahí separadas. Y no hay más, gente. No hay más. No hay más. Cualquier cosa que tú programes o hagas o un plugin toca estas cosas, ¿vale? Es que quiero hacer un sistema para que los usuarios tengan sus propias empresas, se den de alta como empresa, no sé qué. Pues, estos son los protagonistas, estos son los que entran en juego. Tú tendrás que decidir, vale, pues entonces, vale, tengo usuarios, ¿vale? Las empresas que son, pueden ser un post que yo relaciono con un usuario o simplemente la empresa es un campo del usuario. Bueno, pero vamos a tener que jugar aquí con estos cinco, ¿vale? Eso es lo importante de esta parte. Bueno, pues ya sabemos el tipo de información que maneja WordPress. Estas cinco cositas. ¿Cómo se guarda esto en la base de datos? No me voy a enrollar mucho, ¿vale? Simplemente para que tengáis un concepto rápido, visual. Pues básicamente igual que lo que hemos hablado, pero bueno, en diferentes tablas. Pues tenemos una tabla, por ejemplo, tenemos varias tablas, por ejemplo, para los post, una típica de simplemente web post, ¿no? Pues donde tenemos ahí los datos como más propios del post, no más intrínsecos. Ahí, pues, que si el ID, que si el nombre tal, si el post type, por ejemplo, el tipo de post, si es un coche o es un pedido, ese post, ¿vale? Eso se guarda ahí. Y luego tenemos una tabla que es post meta, que es muy importante porque guarda información extra, información extra en forma de campos personalizados, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, podemos tener, yo que sé, imagínate que me creo, voy a seguir con el ejemplo, así es más fácil, un post type de coches para mi página web de coches, pero aparte, pero si tú creas un post type así sin más, pues tendrás el título, el contenido y poco más. No sería interesante tener también que los coches tuvieran, por ejemplo, un campo de aceleración, velocidad, tal, para poner la información y luego también para que aparezca la web en un sitio diferente y tal y poder manejarla de forma independiente, por supuesto. Pues esos son los campos personalizados y simplemente se guardan en dos columnas, ¿vale? Meta Key, Meta Value, o sea, el nombre del campo, la velocidad y el valor, 180, ¿vale? O sea, se guardan ahí en esa tabla de post meta. Y todo lo demás es parecido. Taxonomía, pues lo mismo. Fijaos que como también tenemos ETHERM meta, porque evidentemente también las taxonomías y los ETHERM puede tener campos personalizados, por ejemplo, las marcas. Las marcas está guay, por ejemplo, hacerles un campo personalizado para el logotipo, por ejemplo, aparte del nombre, que tengan el logotipo. Y al final aquí, aquí sí que hay alguna tabla más porque claro, tenéis que entender que tenemos la relación que hay entre el post, la taxonomía, luego la taxonomía con los ETHERM, ¿vale? Entonces hay alguna tablita más, pero es lo mismo. Los usuarios, lo mismo. VVP users, VVP user meta. ¿Qué se guardan en user meta? Pues los campos personalizados o extras que le hemos puesto, El DNI, imagínate, ahí va ellos. Luego tenemos la tabla de las opciones y la tabla de los comentarios. Ya está, ¿vale? Evidentemente, si miráis la base de datos de Wordpress, pues vais a ver alguna cosa más que esto, ¿vale? Pero bueno, el resumen, esto ya os digo, esto lo quiero hacer un poquito para todo el mundo, para que todo el mundo entienda cómo funciona Wordpress y así luego poder explicaros ciertos conceptos y que se entiendan mejor. ¿Vale? Tenemos, como hemos dicho, la información, qué tipo de información hay, tenemos la información, ¿dónde se guarda esa información? Se guarda aquí, toda esa información, se guarda aquí, la información que hemos hablado antes y cómo se muestra esta información en pantalla, ya cómo hacemos, qué estilo tiene, cómo se ven las cosas, pues la información se muestra en pantalla dependiendo del tema, ¿vale? Los themes. Los themes son, bueno, pues una serie de archivos, ¿vale? Que le dicen a Wordpress, pues cómo tienen que verse ciertas cosas que están ahí atrás, en la base de datos, en post, taxonomías, ¿vale? Entonces, por poneros un ejemplo, un tema cualquiera suele tener, pues imaginamos un archivo que se llama header.php, es un archivo en PHP, y ese archivo PHP, ¿qué tiene? Pues nada, pues tendrá puesto ahí, pues el menú, aquí no sé qué, luego sale, después del menú va a venir el logotipo de la web, y luego después del logotipo de la web, pues el bloque de redes sociales, imagínate, eso lo tiene un tema así. Otro tema distinto, pues puede tener el logotipo al principio, puede tener no sé qué, o puede que no tenga redes sociales, ¿vale? Entonces, lo que hacemos con los temas es cambiar el aspecto de nuestra página web, pero no cambiamos nada de los contenidos de la base de datos, ¿vale? Yo tengo coches en mi web, no hay igual qué tema pongo, yo sigo teniendo coches en la web, ¿vale? Otra cosa es que mi tema igual no esté preparado para mostrarlos, bueno, ya lo prepararé, pero no lo pierdo, ¿vale? No pierdo esto. Vale. Hay otros archivos, single, por ejemplo, es muy común, single.php, se encarga de mostrar las cosas individuales, ¿no? Los posts individuales, una entrada del blog, un coche, tal, evidentemente, todo esto, no voy a meterme aquí ahora, pero evidentemente podéis crear vuestros propios, vuestras propias plantillas de single, por ejemplo, para hacer una single específica de los coches, porque claro, una entrada del blog tiene el título y el contenido, pero un coche, pues tiene el título de velocidad, no sé qué, la foto igual tiene un vídeo, igual tiene más campos, entonces, no te vale con ese archivo single.php que tiene normalmente el tema, ¿vale? Tendrás que hacerte tu variación, ¿vale? De single coche y a esa variación meterle ahí, pues que también tenga aceleración, velocidad, lo que sea. Y, bueno, por último, he puesto el ejemplo del archive, que es otro tipo de theme template, de plantilla que llevan los temas, ¿vale? Es que hay que diferenciar el tema de plantilla, ¿vale? Las plantillas son estos archivos que son esos, son plantillas de cómo se tienen que comportar diferentes estructuras de la web, ¿no? Y los archives que tienen, pues listados de cosas, ¿vale? Cómo se ve cuando estoy dentro de una marca y veo un listado de coches, pues cómo se ve. Cuando estoy dentro del blog y veo el listado de entradas, cómo se ve, ¿vale? Yo os recomiendo que visitéis una página que básicamente tenemos la jerarquía que normalmente se utiliza en los temas, ¿vale? Tenemos aquí webhierarchy.com y podéis ver la estructura jerárquica que normalmente suelen tener, pues, los temas con este, de lo que estamos hablando, ¿no? Y como veis, es una estructura que se lee de izquierda a derecha, digamos, y cuando Wordpress, por ejemplo, no encuentra un contenido específico, coge otra plantilla genérica que tenga. Os lo explico rápidamente para que me entendáis bien. Si yo, por ejemplo, estoy en esa web donde tengo coches y Wordpress no encuentra un single coche, no encuentra algo en el tema que le diga cómo se tiene que comportar concretamente un coche, lo que hace es coger la cosa genérica anterior, por ejemplo, la single, la single general, y entonces se verán igual las entradas que los coches que los productos de WooCommerce, ¿vale? Entonces, es como una estructura jerárquica donde vamos haciendo y matizando las plantillas que nosotros queremos usar. Esto es un concepto que tenéis que tener claro, pero bueno, no me quiero meter tanto aquí, esto tiene que durar 50 minutos sino 3 horas, ¿vale? Porque de hecho, esto para mí, esta parte es un recurso para poder explicaros algo, ¿vale? No es de esto exactamente toda la conferencia. Así que bueno, hemos dicho tipo de información, dónde se guarda la información, cómo se muestra la información con los temas, ¿vale? Y ahora, ¿cómo interactuamos con toda la información? Bueno, pues aquí vienen los plugins, ¿vale? El otro protagonista. Los plugins son las funciones. Por ejemplo, es que son un trozo de código, un trozo de código, pueden ser muchos trozos de código, ¿vale? Dependiendo de lo grande que es el plugin, pero para que me entendáis, para que le perdáis un poco el miedo. Al final, es un archivo PHP, hay un pequeño ejemplo, pues se le pone un nombre, un comentario con el nombre, se pueden poner más cosas, ¿vale? Pero bueno, es para ejemplo. Luego le pones la función que quieres que haga y normalmente pues le puedes decir cuándo quieres que haga algo, WordPress ya viene preparado con un montón de hooks, de actions, filters, bueno, para decirle cuándo quieres que se ejecuten las acciones que tú haces, ¿no? Y nada, eso lo metes en tu WordPress, hace una función X, lo que sea, me hago un plugin que cambia todos los títulos a mayúsculas, más. Es un poco ridículo, pero imagínate que lo hago. Bueno, pues ahí se queda en tu WordPress y lo puedes activar, desactivar cuando quieras y no cambia el tema, no cambia el contenido que tengas en la base de datos, ¿vale? Pues en principio, no tiene por qué. Y los plugins, pues pueden interactuar con todo, al final, También, o sea, puedes interactuar con la base de datos, ¿no? Puedes hacer plugins que, yo qué sé, que hagan una consulta a la base de datos, pues utilizar la clase de vpquery para hacer consultas a la base de datos y decir, oye, mira, sácame la lista de coches más vendidos de 2016. Entonces, que ahí me los ordenas de tal manera, ¿vale? Y luego me lo muestras, por ejemplo. Entonces, tú puedes hacer un plugin que haga eso y luego lo puedes reutilizar y haces consultas a la base de datos, interactúas con la base de datos. Y luego, por supuesto, pues también hay cierta interacción, entre comillas, con los temas, ¿no? Con los simples que estamos haciendo porque al final, tú, por ejemplo, estas funciones que tú te has creado, tú cuando estás dentro de tu tema también puedes, digamos, aprovecharte, ¿no? De cómo estás diseñando las cosas, sabiendo las funciones que tú te has hecho, etcétera. Y al final, pues está un poquito la parte de interacción con toda la información. Con todo esto, ¿qué demonios os quiero decir? Vale. Ahora que me habéis aguantado esta chapa, cuando volvemos aquí a este punto de separar contenido, diseño y funciones, ahora yo creo que os puedo explicar mejor que a la hora de hacer cualquier cosa en la página web, si va a ser diseño, si estamos hablando de diseño, tenemos que ir por el camino de los themes. Bueno, vale, si Oxygen no usa themes, vale, bueno, pero ya me entendéis, ¿vale? Y de crear estructuras de los temas. Por ejemplo, Elementor, Elementor tiene un theme builder, es que se llama theme builder porque estás creando la estructura del tema, ¿vale? Pero ya está, estás como diseñando las cosas, diseñando cómo se ve, no estás haciendo otra cosa, diseñas cómo se ve, estás en diseño. Sin embargo, cuando queramos meter una función, que la web acepte pagos y no sé qué, buscaremos o bien un plugin que lo haga, o bien nos crearemos nosotros el plugin nosotros mismos y ya está, y va de forma independiente porque el día que vosotros descarguéis un tema, ya os digo, el típico tema restaurant o travel agency y tiene todo metido dentro del tema, pues es una liada porque desactivas el tema y de repente no tienes viajes o de repente no funciona algo, ¿vale? Hay que separar esto y os da, es que os va a gastar mucho tiempo, va a gastar dinero al cliente, encima muchas veces esos temas evidentemente no son tan, no sé, no hay una empresa detrás actualizándolos tan constantemente, ¿no? Como puede ser un tema imaginado de estos grandes o un Astra, un Neve, un Cadence, un Generate Press o de estos tipos, ¿no? Entonces, intentad separar siempre estas tres cosas, de verdad, muy importante. Vale, ese es el segundo de los consejos. El tercero es crear estructuras dinámicas, ¿vale? Esto ya os lo he explicado un poquito antes, el tema de las estructuras dinámicas, aquí lo hemos visto, que podemos tener una página web con coches, entonces yo no voy a hacer que el cliente o yo mismo me ponga a diseñar cómo se ve un coche y mañana me pongo a diseñar cómo se ve otro coche y tengo que maquetar ahí siempre y la foto a la derecha y no sé qué y a la derecha no sé qué y escribo ahí aceleración, dos puntos, no sé qué, no, se diseña cómo se ve uno de forma dinámica y la información se recoge desde el editor normal de WordPress, desde donde se mete contenido. De nuevo, separamos el contenido. ¿Dónde se mete contenido en WordPress? En el editor de contenido, punto. Mi consejo es no utilicéis los builders para hacer contenido, o sea, utilizar los builders para hacer el theme builder, para construir la estructura, para el diseño, pero para meter el contenido, utilizad el editor de contenido, ¿vale? De esa manera os vais a evitar muchos problemas. Entonces, ¿cómo se crean estructuras dinámicas? Bueno, ¿qué tipo de cosas se pueden hacer en WordPress? Sobre todo, para los que no lo conozcan, ¿qué cosas se pueden hacer? Pues podemos hacer custom post types, tipos de post personalizado, ya lo hemos explicado antes, te puedes hacer tu tipo de post personalizado de coches, de libros, de lo que te dé la gana, ¿vale? Se pueden hacer taxonomías para poder agrupar, pues voy a agrupar, mira, por ejemplo, para los libros me voy a crear una taxonomía que sea género y otra que sea, yo qué sé, los autores, bueno, otros también podrían ser otra cosa, pero bueno, imagínate que lo haces con taxonomías, ¿vale? Pues sí, generarte tus estructuras, tu forma de organizarte las cosas y eso se refleja tanto en el panel de control, para que tú tengas ahí a mano ahí, nuevo libro, así que, tal, lo ha organizado como luego en la página web, cuando el cliente mete un libro, tiene ya un diseño preparado, el cliente tiene que pensar en maquetar ni nada, tú ya has maquetado cómo se ve un libro, ¿vale? Luego tenemos los castor-fills, los campos personalizados, aquí hay un pequeño, es medio mentira lo de que es una estructura, a ver, cuando tú creas, tú no creas los campos personalizados como tal, es decir, los post ya tienen en la base de datos una tabla dedicada a guardar la información de los campos, ¿vale? Tú lo que haces cuando, por ejemplo, instaléis un plugin que os permite crear, crear campos personalizados, es lo que os genera es una interfaz para poder manejarlos, ¿vale? Básicamente, pero nada más, o sea, los campos personalizados ya están en WordPress, ¿vale? Tenéis ahí opciones de pantalla, vas arriba y tú ya tienes campos personalizados, lo que pasa que la interfaz es una basura y pues mola más tener una interfaz donde poder crear todo tipo de input, ¿no? O sea, de input de interfaz para poder meter un radio-button, un select, tú no sé qué, ¿vale? Eso, lo que os falta es interfaz, pero en la base de datos tú no creas nada, eso ya está. Entonces, custom fields, campos personalizados, también es muy interesante crear, evidentemente, ¿cómo detectamos esto? Joder, pues si vas a crear eso, libros, ¿los libros son igual que una entrada? ¿Tienen las mismas cosas que una entrada? ¿Se ven igual que una entrada? No, tendrán otras cosas, tendrán, yo que sé, el número de páginas, tendrán otros campos, ¿vale? Entonces, ahí necesitas añadir esos campos personalizados. Luego tenemos relaciones, ¿vale? Es un concepto igual, es un poco raro porque las relaciones es casi casi como un campo personalizado, se guarda como si fuera un campo personalizado, ¿no? Pero bueno, es otro concepto y me vale también. Las relaciones son relaciones entre diferentes post types, por ejemplo, yo puedo crear una relación entre los coches y las entradas del blog, de manera que cuando yo estoy creando un nuevo coche, metiendo un nuevo coche al sistema, ¿vale? Pudo relacionarle y decirle, a este coche voy a estar relacionada a esta entrada del blog y esta otra. ¿Para qué? Para que cuando estemos en la página web, en la ficha del coche, pues tengamos las entradas relacionadas con ese coche o incluso igual más interesante al revés, ¿no? Como estamos viendo una entrada del blog, pero igual te interesan estos coches, ¿vale? Entonces tú puedes relacionar básicamente diferentes post types. Y luego tenemos, muy importante, a mí me gustan mucho, las páginas de opciones. Ya hemos dicho antes que otro de los protagonistas son las opciones dentro de WordPress, ¿no? Y que además tienen su base de datos, tal, bueno, tabla. Y podemos crear nuestras propias páginas de opciones. Igual que tenéis los ajustes de WordPress, tú puedes crear tus propios ajustes, ¿vale? Ajustes Yannick, ajustes PP, lo que tú quieras. ¿Para qué se puede usar esto? Pues para un montón de cosas. Yo, por ejemplo, suelo hacer ahí en esta página de opciones pues cosas que se van a reutilizar en la web y que son propias de ese cliente, ¿no? De ese proyecto. Imagínate que pongo el nombre, ¿qué suelo poner? El nombre del cliente, la dirección fiscal, el registro mercantil, su DNI, el teléfono, el color corporativo 1, color corporativo 2, color corporativo 3, a veces le pongo hasta las frases de su propio branding. Le puedes poner un montón de cosas. Y eso queda recogidito, muy bonito, muy cookie, en un panel de opciones generales de tu sitio web. ¿Y para qué es esto bueno? Pues precisamente para hacer algo dinámico y reutilizarlo. El día que el cliente me dice, oye, nos hemos mudado, hemos cambiado la dirección del local, ya no estamos ahí donde antes, estamos en otro lado. Pues ahora yo simplemente lo cambio en el panel de opciones una sola vez y en todos los demás sitios, como yo he sido listo y he creado cosas dinámicas que cada vez que haya la dirección se lea desde mi página de opciones, lo cambio una vez y ya está, toda la web cambiada. Lo mismo con los colores o con lo que os queráis imaginar. He visto paneles de opciones muy locos, muy locos en el sentido de que hasta, por ejemplo, para permitir al cliente cambiarle el tamaño de la fuente de las cosas, si le apetece, hay un cliente que es muy de cambiar el tamaño de las fuentes, no sé qué, venga, pues le pongo un panel de opciones y que toque eso, pero ya no me toca el resto de cosas, ¿vale? Entonces, también te permite un poquito jugar a ese juego, ¿no? De ir añadiendole funciones a tu cliente, ¿no? Y que pueda tocar ciertas cosas, pero no otras. Así que concepto súper importante, ¿vale? Para tenerlo aquí en mente. ¿Cómo se hace toda esta mierda? ¿Cómo se hace esto? ¿De qué me estás hablando? Bueno, pues se puede hacer de varias formas. A ver, lo típico es con un plugin, ¿vale? Pero bueno, también se puede hacer con código y de hecho quiero empezar hablando de que lo podéis hacer con código también. Con páginas como GenerateWP, ¿vale? GenerateWP, podéis entrar aquí. Podéis generar código para cualquiera de estas cosas, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, el Post Type Generator. MetaVox, estos son de pago. MetaVox, que es para los campos personalizados. Me parece bien el nombre de MetaVox Generator. Es un poquito lo que os he dicho porque no generas el campo, lo que generas es la interfaz, ¿vale? El MetaVox, la interfaz para poder editarlo, ¿no? Total, que vienes aquí, vas Post Type Generator. Quiero hacer un Post Type de coches para tener un panel de control en WordPress para hacer coches. Pues vienes aquí, vas reinando todos los campos, que así como se llama en singular, pues coche, en plural, coches, no sé qué. ¿Va a tener categorías? Sí, no. Todas las etiquetas, claro. Esto parece muchas cosas, pero al final, cuando tú creas un panel de control personalizado en WordPress para que haya coches, pues necesitas que haya un botón de añadir nuevo coche, ver todos los coches, el coche se ha borrado de la papelera, ¿vale? Ese tipo de traducciones, por así decirlo, pues también se generan de aquí. Y simplemente luego lo que tienes es este codiguito de aquí, que ya os digo, es largo, pero sobre todo porque hay un montón de labels, de etiquetas de esta, de cómo se va a llamar el añadir nuevo, pues añadir nuevo coche, ¿vale? Pero realmente el código es muy sencillo y esto, pues nada, te lo puedes llevar a tu propio plugin de funciones, te lo puedes llevar a CodeSniper, si quieres, ¿vale? Y con código, pues puedes generar ese tipo de cosas. Para el tema de los campos personalizados, está la cosa un poquito más chunga, ¿vale? Tenéis páginas web como Jeremy Hickson Metabox Generator, no sé qué tal voy de tiempo, uy, no voy muy bien de tiempo, me lo voy a saltar, ¿vale? Pero básicamente es un generador como el que habéis visto de Generate UVP para los post-it pero también para hacer metaboxes, ¿vale? Pero esto es un poco el nivel hardcore y yo entiendo que si estáis empezando, pues a veces todo esto es más fácil hacerlo con una interfaz más visual y no tanto código y tal. Así que tenéis las versiones de hacer todas estas cosas de estructuras con plugins. Os he comentado aquí los tres principales, hay más, ¿vale? Pero, por ejemplo, tenemos plugins muy famosos como Advanced Custom Fields, este que pone ACF Pro. Bueno, Advanced Custom Fields tiene dos versiones, la versión normal y la versión Pro que nos permite hacer algún tipo de campo extra, como por ejemplo campos tipo galería y así, ¿no? Está dedicado exclusivamente a hacer campos aunque se puedan hacer cositas interesantes y algún formulario en el frontend y tal, pero bueno, más o menos es lo que hace. Sin embargo, hay otros plugins que hacen más cosas, lo hacen todo, por ejemplo, ¿no? En el caso de JetEngine, JetEngine es mi plugin favorito de WordPress, los que me sigáis ya sabéis que me gusta y lo uso mogollón y no dejo de hablar de él porque primero es compatible con Gutenberg y con WordPress en sí, es decir, toda la estructura que tú generas de custom postage, taxonomías, todo esto que os estoy hablando hoy es compatible con Gutenberg, con lo que tú quieras porque al final es compatible con la base de datos de WordPress. Así que la estructura está ahí y lo puedes usar hasta en Oxygen. Yo ahora mismo estoy haciendo un curso de Oxygen, estoy dando un curso de Oxygen donde estamos utilizando JetEngine y es perfectamente compatible. Ahora hay que hacer alguna cosita en código pero es compatible y también es compatible por ejemplo con Elementor, con aquellas personas que necesitan pues igual si nos gusta más el tema más visual de hacerlas todas con Elementor y tal tiene un montón de herramientas también muy chulos para Elementor así que este es como para mí es todoterreno es como que sirve para cualquier cosa. Luego tenemos Metabox que quizás es un poquito más nuevo igual algunos no lo habéis oído pero es buenísimo solo que es un poquito más code friendly bueno friendly en el sentido que te guste un poco el código porque algo de código vas a tener que tocar pero está muy bien es súper completo y bueno el del medio es un combo el CPT UI nos permitiría hacer custom postage y el ACF es el que nos permitiría jugar con los campos personalizados pero en definitiva lo que quiero que saquéis de la charla de hoy básicamente es que existen las estructuras dinámicas y es lo que tenéis que aprender a utilizar y a realizar en vuestros proyectos y a detectar para que todo pues bueno sea fácil de modificar yo es que voy al extremo yo voy al cliente y me empiezo a hablar de la típica web que tiene servicios que tiene tres secciones de servicios no sé qué y una foto y un texto hasta eso lo hago con un castor postage y el día que quiero cambiar los servicios lo cambio en todos no lo cambio solo en uno hasta y fíjate incluso hasta los típicos valores de marca de la empresa lo típico que sueles poner igual a veces en portada o en quiénes somos en plan tres highlights ¿no? típicos que suelen poner en un bloque de estos así con icono y tal hasta eso muchas veces me hago un castor postage ¿sabes? para si un día quiero añadir más que se vayan anidando si quiero cambiarlos que se cambien todos a la vez que tener un panel de control para gestionarlos de todo los sliders yo me hago un castor postage para los sliders es que es un poquito igual yo a veces llego al extremo no lo sé pero es que os aseguro que os haráis muchísimo trabajo o sea intentad hacer estructura dinámica siempre que podáis siempre que podáis venga nos vamos al al número cuatro minimizando el efecto lock-in esto es otra otra de las maneras por supuesto de optimizar nuestros proyectos y este efecto lock-in es eso es estar atado a algo que pues no sea susceptible de ser cambiado porque entonces se te cae la torre de la torre de naipes ¿no? hay formas de minimizarlo perdón por ejemplo usando temas todoterreno ¿no? y sus child themes ¿no? tenemos temas como Cadence Neve General Press Astra bueno hay más ¿vale? pero bueno os digo los más típicos no son temas que no son temáticos ¿vale? no son temas de tema para página de eventos tema para agencia de viajes no son temas que tienen cierto nivel de personalización ¿vale? pero se amoldan a cualquier proyecto porque entienden entienden que las funcionalidades las vas a poner tú con los plugins ¿vale? o con tus funciones así es como debería ser ¿vale? así que mi consejo para minimizar ese efecto locking y estar atado a algo que luego no podáis cambiar y tal en cuanto a los temas puedes utilizar un tema de este tipo si sois desarrolladores ya que hacéis vuestros propios temas y todo eso pues podéis partir de una base como Underscores un Starter Theme de este tipo pero vamos que con esto tiréis bien y por supuesto un concepto interesante que son los Child Themes tampoco ya he dicho que no me quiero aquí enrollar 4 horas pero evidentemente los temas siempre que queramos hacer cambios en un tema lo correcto es hacer esto como una versión ¿no? una versión hija del tema para poder tenerlo controlado y que el tema padre se actualice sin problema ¿no? bueno sin más segundo de los consejos utilizar el editor de contenido activo de WordPress lo he comentado antes tenéis que tenéis que hacer esto no puede ser que tengas que tu contenido provenga por ejemplo de un builder y que hayas diseñado algo de contenido con un widget super específico de Elementor que hace no sé qué a ver a veces no te queda más remedio depende también como estén las cosas con GoodEmerit como voy avanzando ¿no? pero a veces no te queda más remedio pero si puedes evitarlo evítalo y haz que el contenido esté nada en el panel de control igual que WooCommerce igual que los productos de WooCommerce los productos de WooCommerce no entramos en una página por ejemplo sobre todo hablo hablo a los de Elementor que muchas veces cometen este error no entramos ahí en una página y creamos el producto y diseñamos y ponemos ahí el producto ponemos aquí el precio no sé qué o sea diseñamos cómo se ve en general todo eso pero lo que es el contenido en sí el precio la descripción del producto se mete en el backend se mete en el panel de control de WordPress algo nativo y que va a ser compatible con cualquier cosa que le eches después o por si quieres cambios o si un día Elementor se va al carajo o tienes que cambiar a oxígeno yo qué sé no sabes lo que va a pasar entonces conserva las cosas de la forma más nativa posible como hemos explicado vale el contenido el contenido así que consejito luego tema de plugins es que aquí claro esto plugins pues bueno se puede hacer 25.000 vídeos pero si hay una cosa que creo que puede ser interesante sobre todo para los que estáis empezando y tenéis dudas y no conocéis bien los plugins porque al final lo importante es lo que han dicho en la charla anterior que ha habido acercado el plugin pues conocerlos saber lo que hacen mirar si tienen soporte y tal pero por ejemplo yo os traigo aquí consejos de WooCommerce cuando WooCommerce por ejemplo es un plugin muy necesario y que evita ese efecto lock-in en el sentido de que es muy fácil partir de WooCommerce y cambiarte a otros modelos de negocio y hacer cosas interesantes con ello por ejemplo si hay pagos si hay pagos yo te recomiendo meter WooCommerce alguno puede decir pero si yo quiero un formulario y nada está y que se apague para reservar una consultoría y ya está no quiero líos vale has pensado bien en todo has pensado en las facturas has pensado en cómo se conecta eso con otro sistema como puede ser cuaderno o un sistema de facturación que necesites yo que sé calcula el IVA del país comprador has pensado por ejemplo en si el usuario va a tener una zona del usuario donde puede haber sus pedidos sus facturas y descargarlas has pensado en las notificaciones has pensado en la pasarela de pago vas a meter alguna pasarela de pago un poco extraña porque todas estas cosas las hace WooCommerce y quizás si te instalas un plugin que hace concretamente justo lo que hace tal pues igual luego vas a tener que andar añadiendo ahí muchos parches a veces puede ser bueno pero otras veces no vale el caso por ejemplo típico de yo que sé pues de los hoteles o de cosas así ¿no? encontramos plugins muy chulos y de repente dices vale pero es que necesito una pasarela de pago tal concreta o necesito que esto se conecte a un sistema de facturación X y claro ¿qué pasa? pues que el plugin Fluky Fluky Hotel pues igual no lo conoce ni Chus y encontrar addons para eso que se conecten con Redshift o con Bizum o que te haga la factura de tal manera pues igual es difícil o igual imposible sin embargo si tu base es WooCommerce que en principio está pensado para tiendas online pero desde ahí puedes añadirle addons y cosas para convertirlo en casi cualquier modelo de negocio si tu base es WooCommerce vas a poder enseguida seguramente encontrar soporte, ayuda, comunidad, plugins desarrollos para lo que sea para lo que sea básicamente ¿vale? así que yo lo recomiendo bastante ¿vale? bastante y bueno he unido las dos si el modelo de negocio puede cambiar WooCommerce evidentemente lo que os he dicho antes ¿no? porque tú puedes partir a ver si lo tienes muy claro tú vas a hacer un Membership Site bueno pues puedes tirar con REST y Content Pro me parece fenomenal muy bien pero si el modelo de negocio puede cambiar si de repente un día quieres poner una tienda online si tienes la base con WooCommerce pues te va a ser de más ayuda o incluso el caso al revés si tú partes de una tienda normal una tienda de productos y de repente un día vas a querer hacer un Membership Site y tienes la base de WooCommerce pues sí que puedes añadir addons de WooCommerce WooCommerce Ascriptions WooCommerce Membership para convertirlo en Membership Site así que WooCommerce es muy importante cuando no sepáis cómo hacer algo pensad que seguramente hay una forma de hacerlo partiendo de WooCommerce sobre todo consejo para los que empiezan y por último para pequeñas funciones aquí sí que pongo un poquito el pero para pequeñas funciones un plugin propio no está nada mal no matamos casa cañonazos yo quiero simplemente que se enviar un email a los usuarios que hacen no sé qué no me voy a instalar un plugin en el proceso WooCommerce que hace 20.000 cosas que igual no necesito ¿vale? evidentemente estamos cargando la página web de muchos scripts muchas cosas y no si con una pequeña función lo podemos arreglar tanto si la encontramos en un pequeño plugin del repositorio perfecto si no pues intentamos hacer nuestra propia función siempre va a estar mucho más optimizado ¿vale? de todas formas quiero recordaros en cuanto a los plugins que los plugins no son más que un trozo de código y no hay una norma de no tienes que tener cuantos menos plugins tengas mejor pues hombre depende si tienes dos plugins y los dos son una mierda y tienen un montón de código basura pues prefiero tener 50 plugins que son buenos ¿vale? y hacen pequeñas cosas es que todo es muy relativo ¿vale? así que no hay una norma de que tengas pocos plugins sino que tengas justo los que necesitas y que el código sea bueno ¿vale? esa es la norma la cantidad da igual lo que importa es la calidad luego ¿no? y cómo eso está en la web incluso de hecho puedes hasta jugar con la carga condicional de plugins ¿no? tenéis ahí por ahí a Fernando Puente que tenéis por ahí lo tenéis en YouTube hablando de eso y súper interesante bueno quinto consejo voy a callar ya enseguida creando soluciones reutilizables ¿vale? último consejo acerca de cómo utilizar también los proyectos por favor reutilizad las cosas que hagáis todo vale todo vale todo vale bibliotecas de recursos los snippets y códigos que utilicéis los reutilizáis los template parts es decir partes que hagas de tus propios temas o incluso que te hayas hecho con un builder con un elementor guarda todo todos los menús cada cosa que tú hagas reutilízalo guárdalo guárdate hasta webkits webkits llamo a una forma en la que tú te guardas casi como una base web para luego replicarla te puedes hacer webkits por nicho te haces una base de cómo sería una peluquería una página web para peluquería o para abogados y le metes una página de opciones de las que hemos hablado de manera que cambiando cuatro cosas en la página de opciones lo adaptas por ejemplo a otro negocio y luego a partir de ahí empiezas a desarrollar o sea guardad todo créate tu sistema de documentación si es posible tenlo todo apuntado gestiona sitios con cosas como manage uwp ¿vale? y intenta que cuando actualices actualices a todos a la vez o que puedas implementar incluso actualizaciones de plugins muchos sitios a la vez etcétera y por último la comunidad wordpress ¿por qué pongo esto aquí? porque intentad por favor por el amor de Dios que todas las soluciones que implementéis ayuden a la comunidad si hay una cosa una traducción de un plugin que no tienes que traducido pues no cojas y te hagas tu código para mí y ya está no pues coges y o se lo dices al desarrollador para que haga la cadena traducible o publica la traducción vamos a intentar ayudarnos entre todos porque de hecho estamos todos aquí y hacemos todos las webs como las hacemos gracias a que hay una comunidad si no no haríamos una mierda ¿vale? así que una forma de agradecerlo es que todas las soluciones que habíamos encontrando sirvan también para reflejar eso a la comunidad de wordpress ¿vale? así que bueno esto fue todo esto fue todo muchísimas gracias por aguantarme yo sé que ha sido una charla quizás un poco bueno pues intensa porque he hablado de muchas cosas de wordpress de cómo funciona wordpress pero es que de verdad os digo desde mi experiencia no hay mejor cosa para hacer los desarrollos más rentables que conocer cómo funciona ¿vale? así que ahí tenéis material para empezar a investigar y a estudiar muchísimas gracias Janik me ha encantado la charla tío ha estado genial por cierto que hay gente que está en twitter pidiendo las diapos que han molado o sea que si luego puedes compartirla pues genial y así todos contentos tengo por aquí algunas preguntillas voy a dar paso a las preguntas que nos han colocado en el chat a ver qué te parece Agueda Málaga nos pregunta que en WooCommerce ¿qué plugin podrías usar para que no se puedan modificar los productos? para que no se puedan modificar para que el cliente no pueda modificar los productos entiendo que sí que será para que el cliente no rompa si lo que quieres es que no rompa el diseño es que el cliente no tiene que tener acceso al diseño o sea es que no sé lo que utilizas claro imagínate pues si utilizas simplemente un tema pues no tendrá que tener acceso a la personalización del tema si utilizas un builder como Elementor pues no tendrá que tener acceso a Elementor que no quieres que cambie la información del producto cosa que me parece muy rara pues yo casi lo haría con permisos le diría al rol del cliente le diría oye pues este rol no tiene permisos para editar productos eso me parece un poco raro supongo que se refería al otro me imagino que sí tenemos por aquí otra preguntita en este caso Héctor Tilbe Zarazo qué páginas si es mejor páginas de opciones o utilizar el personalizador el customizer a ver el customizer es para o por lo menos como yo lo he entendido siempre son opciones para personalizador el tema la apariencia del tema el customizer cuando yo me refiero a páginas de opciones normalmente metemos contenido o sea a veces a ver yo ya he dicho que pongo a veces colores los colores del cliente pero es como un caso concreto lo que pongo es contenido para reutilizarlo luego durante la página web sí a ver yo si los colores por ejemplo los tienes en el customizer casi prefiero utilizar los míos los de la página de opciones porque así los puedo utilizar dinámicamente donde sea no a veces el customizer también permite eso pero bueno es un concepto diferente el customizer es para el diseño muy bien tenemos también una pregunta como ha habido varias menciones a los de Elementor que ya sabéis que tiene la piel un poco fina nos pregunta Fito Ross que a ver si recomiendas utilizar para Elementor el tema Hello por supuesto por supuesto era una de las cosas que tenía en mi cabeza había cosas que estaban aquí apuntadas en la presentación y todas las cosas que estaban aquí y una era cuando mencionaba los temas decir en concreto si utilizáis Elementor evidentemente Hello Elementor es mi recomendación es un tema es un starter theme para Elementor que tiene lo mínimo posible para empezar a trabajar así que súper bien sí sí con Elementor usa ese también tenemos por aquí vamos a ver aquí otra preguntita sobre Elementor en este caso Fernando B en algunas camps suelen meterles miedo con Elementor que dice que va a su bola que está fuera de la órbita de WordPress ¿es cierto? ¿hay riesgo? a ver Elementor ha tenido ciertos conflictos no con WordCamp sino con WordPress en sí ¿vale? porque no estaban por lo menos para mi punto de vista no estaban haciendo las cosas del todo bien con el tema de GPL y demás pero bueno poco a poco pues ha ido corrigiendo ciertas conductas y bueno pues a día yo creo que bueno pues no veo el problema al final es otra tecnología más evidentemente está totalmente integrada con WordPress sin WordPress Elementor no es nada y Elementor pues es una cosa potentísima que a mí me encanta ya lo sabéis todos me flipa Elementor así que en ese respecto pues eso y luego si hay riesgo que estaba fuera pues no lo sé pues igual antes si no lo sé yo no soy organizado de la WordCamp y si que filtros hay en principio yo sé que hubo ese problema y oye que también habría sus razones pero a día de hoy creo que eso ya está un poco menos no sé no sé vamos con otra vamos con otra por favor ¿qué recomiendas para armarte tus bibliotecas o documentación? WordPress hacerte tu propia biblioteca en tu página si no quieres en tu página web pues igual te lo haces en otro sitio en un subdominio lo que sea pero vamos utilizar custom post types textos dominios todo eso cuando eso te puedes hacer tu documentación vamos de la leche súper bien súper guay a ver que no que lo quieres hacer en otras aplicaciones pues puedes usar el cable o cosas de ese tipo pero estando en WordPress y todo WordPress adentro más preguntitas nos pregunta aquí Speak121 ¿hay algún plugin para modificar el stock de una tienda de WooCommerce con las compras de la tienda física? es decir que haga de WooCommerce un CRM sí a ver hay plugins que lo que hacen es convertir WooCommerce en una especie de TPV ¿vale? y luego hay plugins que conectan WooCommerce con un TPV ¿vale? con un software externo de TPV bueno hay plugins o sistemas tenemos yo que sé más famoso ¿cuál es? Glob Glob es famoso pues Glob por ejemplo hace eso ¿no? te conecta con otra tienda pero también ya digo también tenéis plugins tipo ¿cómo se llaman? ¿cómo se llama? además en inglés no es TPV es es Post Point of Sale eso WooCommerce Post WooPost no sé qué hay como en el plugins eso es que te transforman es que siempre me acuerdo de TPV y no de Post te transforman lo que es la pantalla de WooCommerce en eso incluso se integran con lectores de códigos de barras y tal ese tipo de cosas puedes hacerlo hay una por si te interesa Speak me parece que es si hoy a las 8 y 5 en este mismo track tienes con Diego Nieto de la Fuente sincroniza tu tienda física y online en WooCommerce que es precisamente lo que estás preguntando así que seguro que te viene muy bien tenemos otra de Héctor Héctor Tilbe dice ¿los content builders no opinas que generan mucho código HTML poco óptico poco óptimo? sí 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 no o sea vamos a ver bueno me ha hecho muchísima gracia barra ilusión que diga content builders porque precisamente es para lo que no lo uso yo para construir contenido yo lo uso para construir el tema pero bueno sea a lo que se refiere sí sí Elementor por ejemplo pues ha tenido un gran problema con eso ya ha empezado el tema de utilización ha ido mejorando cosas pero vamos el código que te genera metes un H1 y te mete 50 cajas alrededor Oxygen no Oxygen no hace eso entonces tampoco vale generalizar con builders Fullside ahí tenéis un builder es un a ver habría que mirar qué builder y qué es lo que hace pero sí en general pues algunos sí lo hacen sí sí Elementor lo hace muy bien tenemos tenemos una yo creo que va a ser la última pregunta y con esto nos vamos reparte porque la parte de aquí en un compromiso reparte las medallas de oro, plata y bronce entre Hello Astra y Generate Press tres temas de los de los más famosos para empezar a construir desde el ligerito Generate Press Astra y Hello a mí yo a ver vuelvo a lo de antes Hello a mí si el proyecto es en Elementor para mí lo que tengo que utilizar es Hello pero entiendo que lleva mucho más curro detrás un Generate Press o un Astra que tienen cosas casi de framework sobre todo Generate Press que un Hello que es un starter team entonces si el tema si la vuelves con Elementor uso Hello porque es lo mejor pero no significa que sea medalla de oro si voy a dar un premio a los que se han currado el tema se lo daría primero a Generate Press y Astra una última pregunta que quiero hacerte a ver que quito esto esto es ¿cómo decides que un contenido se realice a través de un custom post type o a través y además de campos personalizados en vez de directamente con el editor de Gutenberg con Elementor o con Oxygen pues a ver la respuesta rápida es siempre intento que sea con el editor y solamente cuando no puedo por ejemplo el contenido incluye un timeline con tarjetas que se van dando la vuelta por fecha y no sé qué ¿vale? pues bueno aún así lo intentaría hacer con un repeater y campos dinámicos y que lo genere pero si por lo que sea no puedo pues nada pues ahí lo tengo que hacer con alguna herramienta pues eso con el propio builder algún widget especial que tenga pero por lo general le voy a dar mil vueltas para que eso salga de la base y si por lo que sea el cliente un día lo tiene que tocar te toque datos te toque la fecha no que me toque el botón del widget ¿no? muy bien oye pues genial muchísimas gracias Janik por tu participación en WordCamp España ha sido un placer enorme tenerte por aquí esperamos volver a verte en próximos eventos ya de una forma física para poder darte un abrazo y conocernos personalmente que no hemos estado nunca así que muchísimas gracias y seguimos la WordCamp hasta luego hasta luego y a todos vosotros pues seguimos vosotros y vosotras seguimos en WordCamp España Online 2021 vamos un momento y otra publicidad y volvemos con un elemento del programa que bueno hay mucha gente que se ha quedado un poco confusa ¿qué es esto? ¿qué es esto de las comunidades locales? bueno pues vamos a hacer una conexión nosotros queríamos estábamos esperando que la WordCamp Online tuviera una conexión también con las con los eventos físicos de alguna manera esas pequeñas reuniones que ya podemos hacer en las mitas locales que podemos que estamos empezando a poder tener y vamos a darle eco vamos a darle voz desde aquí nos vemos ahora en un minutito